Sí, pues la idea es comenzar a verificar todo lo que había sido o lo que se ha venido denunciando por parte de una veeduría y que había sido difundido en un medio de comunicación. Entonces, nosotros como personería lo primero que manifestamos era que íbamos a hacer una solicitud documental, esa documentación ya la tenemos en nuestras manos. Adicional a esto, aprovechamos una visita que se organizó por parte de la Contraloría, venimos nosotros también a hacer la visita respectiva para comenzar a verificar puntos concretos en relación a las denuncias que se venían manifestando. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que nosotros vamos a hacer el análisis de acuerdo a las muestras fotográficas, a las evidencias que llevamos, a las pruebas documentales. Tenemos un ingeniero que nos va a ayudar a nosotros en el análisis técnico de la denuncia respectiva y de ahí tendrá que salir un informe por parte de la personería. Bueno, no, aún no tengo la fecha porque es importante que el ingeniero pueda tener tiempo para verificar tanto lo que están los documentos, la ejecución del contrato como la evidencia documental que nosotros llevamos. Ahora, también es probable que el ingeniero requiera de pronto hacer una avenida para poder revisar algunos temas sobre los cuales tenga dudas, entonces eso puede tomar unos días. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo?